Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los martes, un nuevo episodio con contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, martes 7 de junio de 2022, episodio número 257 de Fluent Spanish Express Podcast. Un episodio hoy en el que voy a hablaros sobre una de las celebraciones, una de las fiestas populares más interesantes de mi ciudad, Oviedo. Ya sabéis, en el norte de España, en el Principado de Asturias, Oviedo, es la capital, pues os voy a hablar de una fiesta de un día. Es una fiesta que celebramos cada año, un martes. Ya diréis, ¿qué haces celebrando una fiesta en martes? Bueno, pues hoy os voy a contar, os voy a hablar sobre esta celebración, que es el Martes de Campo, Martes del Bollo o la fiesta de la Valesquira. Hoy os voy a hablar sobre esta fiesta. Y bueno, también os recuerdo que hoy es la primera vez, me siento un poco raro, que publico este podcast de manera semanal. Ya sabéis que hasta ahora estaba publicando este podcast en abierto todos los días. Pero bueno, desde la semana pasada, pues tenemos podcast diario, el podcast premium, en el que podéis suscribiros en www.fluentespanish.express. Y os voy a hacer un pequeño resumen de lo que he estado haciendo durante esta semana en el podcast premium. Bueno, en primer lugar, he estado hablando del origen y de los usos de una palabra muy habitual que utilizamos en un contexto coloquial, que es la palabra chungo, chungo, chunga, chungos, chungas, pues esa palabra que utilizamos muchísimo en España y que he hablado del origen, cómo surgió esa palabra y cuáles son los usos que yo le doy, los contextos, los significados, algunos ejemplos. Y también durante esta semana nos ha visitado una suscriptora del podcast premium para hablarnos de cómo ha sido su vuelta al trabajo después de una baja de maternidad. Ya sabéis, una licencia de maternidad cuando tienes un hijo, pues esos meses en los que puedes estar cuidando a tu hijo o a tu hija sin tener que ir a trabajar. Pues hoy, bueno, pues esta semana nos ha venido esta suscriptora a hablar de su experiencia o de cómo ha sido la vuelta al trabajo y muchas más cosas que podéis descubrir en el podcast premium. Además también he estado, como todos los lunes, respondiendo preguntas, en este caso de los suscriptores, que me ven enviados los suscriptores. Y hoy, a la vez que este episodio, pues se está publicando, o se ha publicado porque está todo programado, para que un nuevo episodio premium hablando de el carnaval de Cádiz. Os hablo de una fiesta esta de mi ciudad hoy en este podcast y a la vez en el podcast premium estoy hablando de una fiesta en el lado contrario de España, en Cádiz, en el sur de España. Así que muy interesante también este episodio para aprender un poquito más sobre la cultura, sobre las costumbres y, bueno, pues ya os digo que si queréis acceder a todos estos episodios premium y además a todas las ventajas de ser suscriptor o suscriptora, como participar en todas las actividades que hacemos en la comunidad, pues, bueno, pues ya os digo que podéis suscribiros en www.fluentespanish.es y además estaréis apoyando este proyecto, así que también muy importante esto para que esto siga adelante. Y ya vamos a empezar con este episodio de hoy, que he titulado Así celebramos los carballones y también las carballonas, por supuesto, el martes de campo. Y podréis decir, ¿qué son los carballones? Bueno, pues os voy a contar un poquito esta historia y es que el gentilicio, el gentilicio es como se les conoce a los habitantes de una ciudad o de un país, el gentilicio de los habitantes de mi ciudad, de Oviedo, es oficial, es obetense. Los obetenses y las obetenses. Es un gentilicio sin género que se utiliza tanto para masculino como para femenino, aunque popularmente a nosotros, a los obetenses, se nos conoce como carballones o carballonas, dependiendo si eres hombre o mujer. Y diréis, ¿por qué esto de carballones o carballonas? Bueno, pues es el recuerdo de un árbol que fue durante muchos siglos el símbolo de la ciudad. Y es que un carballu, un carballu que es en asturiano, en bable, como utilizamos esta palabra, es un roble, esa especie de árbol, un roble que, bueno, pues era un árbol sagrado para los antiguos astures y cántabros, que son las personas que estuvieron viviendo en la zona de Asturias hace muchísimos años, los astures y los cántabros. Entonces, un carballu es un roble en asturiano, un árbol sagrado para los astures y para los cántabros. Bueno, pues había uno de esos árboles que tenía varios centenares de años, que era muy conocido en la ciudad y que recibía el nombre de el carballón, que, bueno, también tendría que contaros que existe un dulce que a mí me encanta, que me muero cada vez que lo como, que es un dulce típico en Asturias, en Oviedo, que es el carballón. Pues, bueno, este árbol del que os hablo, que tenía muchos años, estaba plantado en las afueras de la ciudad. Bueno, y entonces la necesidad de conectar el casco antiguo de la ciudad con la nueva estación de trenes, pues llevó a la corporación municipal, en ese caso al ayuntamiento, a impulsar ese ensanche que obligó a talar este árbol. Y entonces, eso, donde estaba antiguamente este árbol, es hoy en día la calle más importante de la ciudad, que es la calle Uría. Entonces, bueno, digamos que en 1879 este árbol fue talado y entonces, a pesar de la gran oposición de la gran mayoría de los ciudadanos de la ciudad, pues perdió este símbolo. Pero, aún así, a nosotros, a los obetenses nos quedó este gentilicio de que es carballones o carballonas. Bueno, dicho esto, voy a hablaros de esta fiesta, que es la fiesta de la Valesquida, aunque tengo que deciros que, popularmente, todo el mundo en la ciudad la conocemos como Martes de Campo y algunas personas también como Martes del Bollo. Pero la verdad es que, generalmente, siempre es Martes de Campo. Y entonces, bueno, pues es muy descriptivo decir que la fiesta, obviamente, es un Martes y que además se celebra, ¿en dónde? En un campo. Lo que nosotros decimos en la historia es un prau, que es un prado, ¿vale? Un sitio, un campo, un prau, pues también es un sitio donde celebramos estas fiestas. Bueno, es una fiesta que se celebra normalmente a finales de mayo, principios de junio, coincidiendo con el primer martes posterior a Pentecostés. ¿Y qué es Pentecostés? Bueno, pues ya os he hablado en el podcast de la Semana Santa. Bueno, pues Pentecostés es 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Y eso, pues, aparentemente cayó el pasado domingo, si no recuerdo mal, o el sábado, no sé. Entonces, una de las cosas que más recuerdo, que recuerdo con mucho cariño de esta fiesta es que, sobre todo, no había clase cuando era pequeño. Este martes es un día no laboral en la ciudad, está todo cerrado, la gente está toda en la calle comiendo, y entonces, bueno, pues era un día para no ir a clase, y eso ya me gustaba. Bien, dicho esto, ¿cuál es la típica comida que se come en estas fiestas? Bueno, pues tenemos varias cosas muy interesantes. La primera es lo que llamamos el bollo preñao, en asturiano, o bollo preñao, que es, preñao es una manera de decir como embarazado, y en este caso es un bollo de pan que está relleno de chorizo y panceta, o chorizo y panceta. Preñao, en este caso, como os digo, es como si fuera un bollo que está embarazado, pero es así, es un bollo relleno de chorizo o panceta. Además, para beber, hay gente que bebe vino, hay gente que bebe sidra, que es la bebida típica de aquí, y bueno, aparte, pues lo típico es ir a comer con los amigos, con la familia, con platos típicos de Asturias, así a modo de espicha para picar, no sé, pues por ejemplo, yo que sé, fabada, bueno, también gente que come empanadas de bonito, de hojaldre, bueno, un montón de cosas que se comen estos días muchos tipos de quesos. Asturias es una región muy típica, muy rica en variedades de queso, y la verdad es que todo esto se lleva, se traslada, o digamos que toda esta gastronomía se traslada a lo que es el prau, al campo, y es donde nosotros pues hacemos esta fiesta. Bueno, la fiesta comenzó allá por el siglo XIII para celebrar una donación que había efectuado Valesquita Giraldes al gremio de los astres de Oviedo, pues una persona de la nobleza que decidió hacer una donación al gremio de los astres aquí en Oviedo, y entonces pues empezaron a hacer una fiesta en conmemoración, o para agradecerle a Valesquita Giraldes esta donación. Entonces la fiesta, pues desde entonces se llamó la Valesquita y poco a poco fue convirtiéndose en lo que hoy es el martes de campo, o martes del bollo. Dicho esto, la fiesta siempre comienza con la lectura de un pregón, como suele hacerse con estas típicas fiestas, es una persona cada año pues hace una lectura de unas palabras para comenzar o dar comienzo a las fiestas, y luego se realiza una procesión que de la Virgen de la Esperanza que va desde la capilla de la Valesquita, que es una capilla que hay aquí en Oviedo, hasta la iglesia de Santirso, que está pues situadas las dos cerca de la Catedral de Oviedo. Es una procesión cortita, pero que bueno, pues marca el inicio de estas fiestas. Y bueno, pues durante ese día, como os digo, pues la gente suele comer el bollo preñado y la botella de vino. Y bueno, pues es una cosa que se utiliza, que se estila mucho aquí en Oviedo. Hay varios puntos dentro de la ciudad que son los típicos donde celebramos este día. Dos más enfocados a hacer las personas más jóvenes, hacia los chicos, hacia los adolescentes, que son las zonas del Parque de Purificación Tomás y el Monte Naranco. Tenemos un monte aquí en Oviedo y entonces en esos dos puntos son las zonas donde más jóvenes hay con música en vivo. También hay muchísimas cosas. Es un ambiente un poco más juvenil y sin embargo en el centro de la ciudad hay un parque muy famoso, que es el Parque de San Francisco, que es donde normalmente celebran la fiesta las familias, las personas más mayores. Y que bueno, pues hay precisamente una zona que se llama el Paseo del Bombe, que es como el epicentro un poco de la fiesta y que siempre está abarrotado, que está hasta los topes y que es donde normalmente se junta la gente para hacer esta celebración. Y además se instalan unas mesas donde la gente puede comer a la sombra de los árboles centenarios que hay en este Parque de San Francisco. Así que bueno, luego también en esa zona suele ubicarse una zona de juegos infantiles, con lo cual está muy bien para, como os digo, estar más recogido con la familia. Así que bueno, esta fiesta es muy interesante. Es una fiesta de un solo día. Es una fiesta que además tiene la particularidad de que al día siguiente miércoles siempre se trabaja, con lo cual pues hay que tener un poco de cuidado porque si te pasas un poco bebiendo, pues puede ser que al día siguiente lo pagues y que estés en el trabajo de resaca. Así que bueno, una fiesta que estoy deseando volver a celebrar. Ya sabéis que este año pues por circunstancias no estoy allí, pero que muy pronto espero volver a celebrar y que es una fiesta muy querida para todos los obetenses, para todos los carballones, para todas las carballonas y que celebramos todos los años con mucha felicidad. Así que espero que os haya gustado este episodio de hoy. Muchísimas gracias por vuestras variaciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, por vuestras reseñas. Os recuerdo que podéis suscribiros al podcast premium en www.fluentespanish.express y ya sabéis nos vemos el próximo martes aquí en Fluent Spanish Express Podcast y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros en www.fluentespanish.express. Que tengáis muy buena semana.